Hoy para mí es un gran día porque he recibido la noticia de la entrega de mi casa, cual perdí en un gran incendio que ocurrió hace año y medio y me devoró todas mis pertenencias. Entonces desde ese día hasta hoy he venido pidiéndole a Dios que me diera la fortaleza y que me ayudara para yo poder tener un hogar digno para vivir junto de mis dos hijos. Parece un sueño porque es todo una realidad. Gracias al comandante general, gracias también al alto mando y gracias al equipo de ingeniería, gracias a todo aquel que colaboró para que mi casa hoy fuera una realidad. Gracias. 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 Gracias.